Hey mami, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Quiero verte un rato, ¿sí? Tengo algo para darte. Y he venido a decirte que todo está bien. Un último intento, yo te lo daré. Tenemos mucho que hablar, no te quiero esquivar. Yo también quiero estar, ¿es cierto? Dime lo que pasó. Ya no guardo rencor, esta noche pasó. Me quedo contigo, amor. Yo me quedo contigo, amor. Mil coches están pasando por mi mente. Pensando que sería diferente. Pero ya todo pasó. Tu destino soy yo. Ya me quedo contigo y olvidamos el error. Me quedo contigo, amor. Me quedo contigo, amor. Me quedo contigo, amor. Hey tú, dime cómo pasó. En mi cabeza ya no existe el rencor. Estabas bebiendo, fue culpa del alcohol. ¿Qué carajo hiciste hoy? Ay solo dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Ganaste o perdiste? ¿Cómo te sentiste? Baby. Dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Ganaste o perdiste? ¿Cómo te sentiste? Baby. Están pasando por mi mente. Pensando que sería diferente. Pero ya todo pasó. Tu destino soy yo. Ya me quedo contigo y olvidamos el error. ¿Quién es mejor actor entre tú y yo? Todo es lo que pasó. Yo lo sé. Me quedo contigo y olvidamos el error. ¿Quién es mejor actor entre tú y yo? Todo es lo que pasó. Yo lo sé. Yo sé peor. ¿Cómo queda esto? Mil cosas están pasando por mi mente. Pensando que sería diferente. Pero ya todo pasó. Tu destino soy yo. Ya me quedo contigo y olvidamos el error. No. Dime que fue lo que pasó. Rúil color. Rúil color. Rúil. Rúil. Rúil flavored mon Ramón. Prem Ин général. Más potrojo. V Neden musica. V Guess no. El tipo. ¿Güinhoa. Barra Sur. Barra Sur. Barra Sur. Barra Sur. Gracias por ver el video.